En esta entrega nos vamos a abocar a la segunda guerra mundial y te dejamos algunas buenas opciones que podes encontrar en Netflix Comencemos Puesto 10 Escuadrón de héroes Ambientada en la segunda guerra mundial esta película basada en el popular videojuego homónimo centra su historia en una compañía de soldados americanos que se desliga de su ejército tras la batalla de las Ardenas Perdido tras las líneas enemigas los soldados descubrirán el terrible desarrollo de una bomba que acabará con su ejército Hitler planea acabar con las tropas enemigas con esa bomba de gran potencia Cuando los soldados informen al ejército sobre su posición deberán completar una misión secreta para rescatar a uno de los científicos alemanes que ha desertado y que tiene conocimiento sobre el arma que están desarrollando los nazis La compañía de soldados se deberá infiltrar en el corazón de la Alemania nazi para llevar a cabo esta peligrosa misión Puesto 9 Aliados Max Batten es un agente de inteligencia del bando aliado destinado a Marruecos que debe realizar una peligrosa misión en el norte de África Mientras cumple con su cometido conoce en Casa Blanca a Mariam Bozellur un agente de la resistencia francesa de quien se enamora Al principio todo es una simple misión Sin embargo el tiempo vuelve a juntarlos en Londres y el amor florece entre ellos hasta el punto de que decían formar una familia Su vida parece perfecta hasta que la guerra comienza a poner a prueba su relación Los supervisores de Batten le comunican que Mariam podría ser en realidad un agente doble al servicio de los nazis Será entonces cuando dolido por el reciente descubrimiento empieza a sospechar y lleve a cabo una investigación para descubrir la verdad sobre su esposa Tendría que matarla si efectivamente es así Puesto 8 Una sombra en mi ojo Basada en hechos reales la película narra el destino de varios habitantes de la ciudad de Copenhague cuando una bomba impacta por accidente en un colegio lleno de niños Una película con un gran guión y una puesta en escena maravillosa La película habla sobre los daños colaterales de la guerra que suelen ser más devastadores incluso que los enfrentamientos bélicos Una sombra en mi ojo del director danés Ol Bordenal retrata uno de los acontecimientos más trágicos durante la segunda guerra mundial en Dinamarca todo bajo un emotivo relato de humanidad y valentía Si te gustan los tops de películas no olvides suscribirte y activar la campanilla para más contenido como este Puesto 7 Mi mejor amiga Anna Frank Película basada en las memorias de la mejor amiga de Anna Frank Hannah Goslar Desde la ocupación nazi en Amsterdam hasta su desgarrador reencuentro en un campo de concentración La película nos cuenta la historia de su amiga Una joven judía Ambas chicas son dos adolescentes normales Hablan de sus ambiciones De su interés por los chicos De sus miedos y preocupaciones Propias de esa edad Dos niñas tratando de descubrir quiénes son en un lugar que las obliga a enfrentarse a una realidad terrible La Amsterdam ocupada por los nazis Una ciudad en que la muerte y la violencia están cada vez más presentes Puesto 6 Llamadas a espiar La película toca un tema nunca visto en el cine inspirada en hechos reales Vamos a conocer al primer grupo de mujeres que fue reclutado para trabajar como observadoras en el ejecutivo de operaciones especiales de Churchill El plan era una medida desesperada para infiltrarse en Francia y reclutar personas para ayudar al movimiento de la resistencia Consideraban que las mujeres serían menos sospechosas que los hombres La historia de Vera Atkins Una hábil reclutadora de espías y dos de las primeras mujeres que selecciona para el ejército secreto de Churchill Virginia Hall y North Kang Estas mujeres forman una hermandad poco probable mientras se enredan en peligrosas misiones para cambiar el rumbo de la guerra ¿Quién es? Voy a preguntar Una vez más Puesto 5 Perdona nuestras ofensas Una propuesta distinta de la N que dura apenas 13 minutos Un cortometraje de drama coescrito y dirigido por Ashley Akin que sigue la historia de un pequeño niño con una extremidad diferente que trata de mantenerse a salvo de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial Dado que los nazis se han dedicado a perseguir y asesinar personas con discapacidades el niño debe tomar una decisión peligrosa pero audaz y atrevida en el último intento por salvar su vida Puesto 4 Operación Final Acá nos vamos 15 años después de la Segunda Guerra Mundial El servicio de inteligencia y la seguridad de Israel, el Mossad y Shin Bet bajo la dirección de Peter Balkin un patriota heroico y tenaz van a ejecutar una misión super secreta para capturar el criminal de guerra nazi Adult H-Man que había sido declarado muerto tras el colapso del Tercer Reich pero que en realidad vivía y trabajaba bajo una identidad falsa en las afueras de Buenos Aires Con su mujer y sus hijos, Malkin y su equipo controlaban sigilosamente todos los movimientos de H-Man desde y hacia su casa con el objetivo de encontrar el momento justo para capturarlo trasladarlo a Israel y someterlo a juicio día a día, mientras seguían cada paso de su rutina la operación se fue convirtiendo en un intenso juego del gato y el ratón Puesto 3 Dunkerque En plena guerra, cientos de miles de británicos y tropas aliadas se encuentran rodeadas por las fuerzas enemigas en la ciudad francesa de Dunkerque atrapados en la playa, de espaldas al mar se enfrenta a una situación imposible mientras el ejército contrario se acerca esta película relata la operación Dinamo, también conocida como el milagro de Dunkerque una complicada operación de evacuación del destacamento aliado en el territorio francés que tuvo lugar en mayo del 40 esta operación permitió el rescate de más de 200.000 soldados británicos y 100.000 soldados franceses y belgas Puesto 2 La lista de Schindler Nunca es mal momento para mirar un clásico Septiembre del 39 Los nazis invaden Polonia Los judíos son internados en ghettos y enviados a campos de concentración El empresario alemán Oskar Schindler Un oportunista con talento para las relaciones públicas aprovecha esta situación para prosperar económicamente Comienza así una interesada relación con los militares nazis más poderosos para poner en marcha una fábrica en Cracovia cuya mano de obra serán operarios judíos procedentes de los campos de concentración La mano derecha de Schindler en la sombra será un judío que será realmente cargo del negocio Su objetivo será elaborar una lista de trabajadores judíos que estarán únicamente bajo su protección Sin embargo, y a pesar de tardar tiempo en comprender la barbarie nazi Schindler acaba por implicarse totalmente contra el holocausto Lo que empezó como un negocio muy lucrativo acaba convirtiéndose con la obsesión que comprometiendo su dinero y su futuro tratará de liberar a cuantas más personas de las garras del psicópata Amon Wett Oficial al mando de uno de los campos Yo debí salvar más Oscar, hay aquí mil cien personas que viven gracias a usted, mírelas Amsterdam está ocupada por los nazis y los hermanos banqueros Banhal deciden enfrentarse a su mayor desafío ayudar a financiar la resistencia holandesa Esta película es un drama holandés dirigido por Joram Lursen La película está basada en la vida de los Banhal quien financió la resistencia durante la segunda guerra mundial El realizador admitió que el largometraje se desvía de la realidad histórica un par de veces pero también afirmó que el guión tuvo la aportación de los miembros sobrevivientes de la familia del verdadero Banhal Ellos tenían el derecho de vetar ciertos elementos pero al final estuvieron de acuerdo con la mayoría de las alteraciones siempre y cuando sintieran que respetaban el carácter de su familiar Somos banqueros Fally No soldados de la resistencia Si lo hago pondría a Emi y a los niños en peligro También tengo familia ¿Qué otra película de la segunda guerra mundial en Netflix nos recomendás? Te leemos en nuestros comentarios Aquí te dejamos más contenido como este Música Música